Bueno, a ver, antes de continuar con los vídeos voy a hacer un anexo sobre el bulldozer cortito para refrescar ideas sobre el bulldozer porque parece que no es suficientemente rápido y tal. A ver, os voy a intentar explicar más o menos cuáles son las teclas de movimiento y qué es lo que se puede hacer con él. Para empezar tenemos el F1, que con él vemos las opciones del vídeo, del audio, controles y tal. Podemos cambiar las teclas que tiene puestas como de salida por defecto. Con el escape le damos a salir y ya estamos aquí. Entonces, vamos a quitarlo todo. Llegamos a bulldozer así. Entonces, para editar el terreno, lo primero que tenemos que hacer es darle a la tecla S, que nos sale la malla esta. Entonces, con la tecla de la parte numérica del teclado, la tecla menos, nos alejamos de la vista. Con el más nos acercamos. Con el intro cambiamos la visión. Con el cero la reseteamos. Después, con el 4 giramos a la izquierda, con el 6 a la derecha, con el 8 hacia abajo y con el 2 hacia arriba. Y con el 5, veis que ahora está fijo, nos paseamos por el mapa. Pues con el 5 se queda fijo, pero podemos, libertad de cámara. Después hay otro que es el F2, me parece que es. Exacto. Con el F2 nos podemos mover por el terreno como si fuera un juego de tiros. Con el WSDA. Lo único es que, cuando le quitas el F2, pues vuelves a donde estabas. O al menos yo no he averiguado cómo quedarme allí. Vale, entonces, estamos en la malla. Con la malla tenemos, con el ratón y el botón izquierdo del ratón, levantamos, elevamos lo que estemos editando. Donde está la malla. ¿Veis que sube? Sube más la zona verde y se mantiene más la roja. Con el botón derecho, lo contrario, baja. Decrece la altura del terreno. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues, lo que es la edición por punto. La edición por punto para saber, o sea, con esto lo que hacemos es editar toda la malla. Pero después podemos editar un punto en concreto. Para saber cuál queremos, podemos o poner el cajón, el cubo este, encima de la bola que queremos. O, dándole la tecla H, nos sale esta flecha. Que es la que nos indica el trozo de bola o el sitio donde vamos a editar. Entonces, para editar tenemos los siguientes botones. La P, la O, la I y la U. La P te subirá 5 metros. La O te sube 1 metro. La Y te sube 50 centímetros. Y la U, 10 centímetros. Me parece que no me he equivocado. 10 centímetros, 50, 1 metro y 5 metros. ¿Vale? Entonces, para bajar, para decrecer, tenemos la Ñ, que te bajaría 5 metros. La L, que te bajaría 1 metro. La K de kilo, que te bajaría 50 centímetros. Y la J, 10 centímetros. ¿Vale? Muy bien. Tenemos P, O, I, U, Ñ, L, K, J. ¿Vale? Estas son las ediciones de punto por punto. Muy bien. Después, ¿qué más podemos hacer? Tenemos, con la tecla R y apretando el botón izquierdo o el derecho. Creo que esto es indistinto. Hacemos un smooth. Fijaros en la zona. ¿Veis que en la parte inferior izquierda? En el ángulo inferior izquierdo y superior izquierdo hay como unos números, ¿no? Eso es lo que equivale a todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos 135 metros de altura relativa, con una altura total de 2,72, creo que era esto. Y abajo, el brush, que es la densidad, el inner, que es el verde, y el outer, que es lo rojo, lo de afuera. Entonces, estos valores también se pueden cambiar. Ahora, vamos, ahora llegaremos. Por ejemplo, con la R y apretando, ¿veis que cambia? Abajo, en Boost, Boost All, se pasa de normal a Smooth, a suave. Entonces, esto lo que hace es suavizar. Espera, vamos a hacerlo. Por ejemplo, si hiciéramos así, le damos a la R, pues te suaviza todas las puntas que ha tenido el terreno y te lo deja como más igualado. Después tenemos otra tecla, que sería el Sheet, o la mayúscula, también los colocamos donde queremos. Y no es lo mismo, porque te varía todo el terreno en conjunción con las bolas, con los colores de las bolas, pero por ejemplo, podríamos ir cambiando toda la situación de esta carretera. Ahora, todo lo que sería verde se editaría más bien y el rojo se quedaría como más suavísimo. ¿Vale? ¿Lo veis? Aquí da igual con el botón izquierdo. A veces te subirá, a veces te bajará. Dependerá mucho de cómo lo tengas. Pero la verdad es que da igual, si no me equivoco. Bueno, a veces con el botón derecho te hace una cosa y con el botón izquierdo te hace otra. Es cuestión de probarlo. En teoría tendría que hacer cosas diferentes, pero... Este bulldozer es complicadete de entenderlo. Bueno, vale. Esto es la tecla Sheet mayúscula. ¿Veis que se pone en normal y en flatten cuando apretas la mayúscula? Vale. Entonces, la siguiente tecla que podemos usar sería la... Bueno, esto es para los movimientos. La B. Por ejemplo, la B en conjunción con la rueda del ratón. Fijaros abajo a la izquierda. Veis que cambia el linear y el outer y al mismo tiempo cambian las ruedas. O sea, se hace más grande o más pequeña dependiendo de lo que hagamos. ¿Vale? Esto con la B. Te hace más grande la malla o te la hace más pequeña la zona de trabajo. Con la N lo que cambiamos es la parte exterior de la malla. Ahora, por ejemplo, todo sería verde. Todo trabajaría igual. Elevaríamos esto. Entonces, cambiando los valores, por ejemplo, podemos hacer que sea más grande. Y después con la N cerramos y tenemos un cuadro más grande de trabajo. ¿Veis? Más pequeña. Y ahora tenemos un cuadro rojo que en teoría también actúa, pero bueno, es mejor el verde. ¿Vale? Bueno, y con la M, si fijáis, abajo a la izquierda, cambia la densidad de trabajo. O sea, con qué fuerza edita o no. ¿Ves? Con el Sheet, pues más o menos lo volvemos a poner plano todo. Se iguala más o menos. Hace un Flatten. Vale. Otra tecla interesante para trabajar, por ejemplo, para hacer una zona, una meseta o una zona que la quieres bastante plana. Y no te tienes que complicar la vida. O sea, botón a botón subiendo y bajando, centímetro y bajo. Es la tecla C. ¿Veis que ahora se pone en amarillo? Bueno, pues con la tecla C vais a donde queréis que la altura que deseéis, por ejemplo, quiero que me quede todo a esta altura. A 114,9. Le dais un clic al botón derecho. ¿Veis? Se ha convertido a altura 117, no es 115, porque hay también la relativa bajo el mar, supongo. 117,9. Le das con el botón derecho. Vienes aquí arriba y le das al botón izquierda. Y automáticamente te hace una meseta a la altura que le hemos pedido, que es la altura esta de aquí. ¿Veis que se ha quedado esto? ¿Vale? También podríamos hacer lo que fuera más alto. Por ejemplo, botón C, botón derecho. Aquí nos está dando un valor de 139. Venimos aquí. Un clic izquierdo y nos hace la meseta más alta. ¿Vale? O sea que no es tan lento el trabajar con el bulldozer. Lo que pasa es que si trabajas con la salida, con lo que te da, pues claro, te tiras una hora para subir un terreno. O bajarlo, o hacer una carretera, o lo que sea. O sea, cuando aprendes a toquetearlo, ya sabes las teclas, pues ya veis que es bastante más rápido de arreglarlo. ¿Vale? La R. Para... Aquí lo mismo. Bueno, apretas la R, apretas la M y veis que cambia el smooth factor. ¿Lo veis abajo que cambia el smooth factor? Si le dais con la N, te cambia igual las bolas de fuera y con la B, el inner y el outer. ¿Vale? Con la T, no sé muy bien qué es lo que hace, pero te dice la capa que estás trabajando. O sea, la capa que tienes ahí. La layer, la capa. Esta es la 112, 115. No sé muy bien qué es lo que se puede hacer con esto aún. Vale. ¿Qué más hace el bulldozer? Que no me deja. Ah, bueno. Esto es lo que es edición al terreno. Bueno, si no me equivoco, ya no hay nada más que yo sepa. No hay nada más. Bueno, con la Q y la S bajáis el... Aquí bajáis lo que es el cubo de trabajo. La visión es con el más y el menos. Y la Q y la S subes y bajas. ¿Vale? Entonces, esto sería la edición de terreno. Creo que no me dejo ninguna tecla. Yo diría que no. Bueno, ahora lo que sería la edición de algún objeto. Ahora no tengo ninguno aquí. Los objetos se pueden guardar en TXT. Entonces, se pueden importar de otros trabajos anteriores que habéis hecho. A ver si consigo importar alguna cosa. Pasa que no tengo nada ahora. No, no tengo ningún... Bueno. Haremos lo que quería hacer y ya está. Importaremos una librería ahí fuera. A ver si aquí la he salvado. No, aquí no la he salvado. Esta misma es igual. Vale. Pues ahora ya... Esto, cuando haces un trabajo, por ejemplo, con el botón derecho le das a salvar y te salva toda la... Toda la librería que has creado. O eso o solo las que trabajas. Por ejemplo, si cuando has acabado, resulta que solo has trabajado con 5 de las 50 que tienes, le dices que te quite las que no se usan y después lo guardas. Entonces te lo guardas solo con las que has usado. Vale. Entonces, ahora lo que quiero es enseñaros los botones para editar. Botón central sobre él, seleccionado y aquí lo tenemos. Nos acercamos y tenemos un cargo, un contenedor. Entonces, quitamos la S, quitamos las bolitas porque si no editaremos el suelo. Y ahora lo que ha cambiado, veis que pone arriba modo objetos, modo brush, modo objetos. Vale. Entonces, ahora ya podemos seleccionar el objeto. Quitamos este y seleccionamos el objeto, ya sea con el espacio, pero debe estar por ahí arriba, aquí. El cubo tiene que estar bastante cerca del objeto. Con el espacio o con un clic izquierdo seleccionamos el objeto. Con un clic izquierdo aguantándolo, arrastramos el objeto donde queramos. Vale. Con el botón derecho gira. En este caso, como estamos en el centro, sube su eje. Si nos desplazamos a un lateral, girará sobre el lateral que nos coloquemos. ¿Ves? Vale. Entonces, en el mismo sitio con mayúsculas, gira sobre sí mismo. Botón izquierdo y la letra Q. Te sube el objeto. Y la Z te la baja. También lo puedes hacer con repag y avpag. Pero bueno. El que mejor te vaya. ¿Vale? Con la tecla C copias el objeto. Va copiando todo el rato el mismo objeto. En la altura y donde esté. ¿Vale? Con la V te crea un objeto. Te crea el objeto que tú has cargado. Pero no con las... ¿Veis que ha cambiado la altura? Con la Z te lo copia igual a como lo tenías. Es interesante, por ejemplo, cuando tengas que hacer un muro. Pues vas haciendo C, 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 C. ¿Vale? Ahora aprovechamos y con la D, seleccionando, vamos quitando los... Elimina el objeto creado con la D. O eso. O cogemos, clicamos en una zona del terreno. Con el botón izquierdo arrastramos. Seleccionamos todos. Y le damos a la D. Y ya está. Y desaparecen todas. Vale. Otra teclita. La X. La X lo que hace... ¡Ay! ¡Qué tonto! X con el botón derecho. Vascula sobre su eje. ¿Ves? Y con el Sheet. Ahí. Con el control. Aquí. Cogiendo aquí. Ahora no lo quiere hacer. A veces, según qué objeto, no lo hace. A ver. ¿Por qué no quieres? Malote, malote. Bueno, ahora no quiere. Bueno, tendría que bascular... Quedándose fijo en la parte donde tiene el cubo, la parte más exterior bajaría hacia abajo. Ahora no lo quiere hacer. No sé por qué. No me hace caso. Pero bueno. ¿Veis qué? Cambia. Así es normal. Y cuando aprieto el Sheet. Cambia un poco. Tendría que bajar más. Pero no sé. No quiere. No le da la gana. Bueno. La X. Y X con Sheet. ¿Vale? El ratón derecho solo. Te gira a la derecha. Con el Sheet te gira más rápido. ¿Vale? Pues creo que no hay nada más. No. No hay nada más. Y ya está. Poca cosa más tengo que decir sobre esto. ¿Vale? Pues hasta aquí lo que daba de sí los controles del bulldozer. Ahora ya veis que es mucho más rápido de la edición. Dependiendo mucho de lo que tengáis. Pues hablaréis más deprisa. Más despacio. Te hará un smooth o no. Eso ya. A gusto vuestro. Pues venga. Nada. Hasta la siguiente. Que será. Me imagino que la estoy preparando. Cómo poner un aeropuerto en nuestro mapa. Y que los aviones despeguen. Y la IA despegue. Y aterrice en la pista. Con lo que es el taxi off y taxi on. Si no me equivoco. ¿Vale? Venga. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.